¡Suscríbete al canal! ¡Tengo sed! ¡Tengo sed! ¡Estoy con sed! A ver, yo no voy a poder ir, estaré conmigo porque... ...a altura, vamos a tardar 8 millones de años... ...pero espero que sí se pueda... ...y después le tengo que poner techo como de... ...eh, van, van... ...me voy a motear, me voy a motear... ...me voy a motear, me voy a motear... ...eso también podría ser... ...ok, me motearon... ¡Uy, tengo que tomar una cuna! Vamos a ver... ¡Perfecto! ¡Eh, una cosa! ¡Mmm! ¡Vale! 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 ¡Uy! Estoy limpito... ...hay, llego a tu bebé... No, no llevo tu bebé. Yo quiero ahora, mira aquí. Está como bonito. Una palahosa de Halloween. Yo creo que es bonito, ¿no? Si no, esto se va a llenar de calacas y no queremos que se llene de calajos. A ver, vamos a ver. ¿Qué voy a decir? Claro. Hace lo que puede con lo que tiene. A ver. Uf. Ya le dije esto, ya le dije. ¿No es si me alcanza con estas dosas que tengo? Puede ser que sí. ¿Pero cómo se dio su cara del gato? No sé, pero... ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¡Uy! 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 y el canal de vale y ver su pantalla que yo tome una pantalla de fondo y me voy a ver el vídeo que ella como mande a ver cómo es la niñera A ver, a ver que dice Y esto Ahí está Tiene que oro No puede ser Para cama para adultos Tiene que una Y puede ser la que quiero Ya dije que quiero Ya Está funcionando esto ¿Qué te apuraste? ¿Qué te apuraste? ¿Qué te apuraste? Que te sigan desde hace dos años Me voy a girar Ok, lo que dije Lo que dije Lo que dije Tiene que ser Tiene que ser No puedo No puedo Me gusta Me gusta ¿Por qué salir? A ver, salir Voy a mandar a esa buena Es una mesa terminada No puedo Siempre No, no puedo Tu He ¿Qué te apuraste? Son Muy bien Todo Muy bien